Abrrstruebrrrr A AzX2 naves! NO MAMES! Tray este cabrón Y ya le acabo de destruir una corbeta AH M Libre! Trae la... Yo no veo el ataque del registro A ver, fíjate en la otra flota La que trae los Constantinos A ver, fíjate si trae este Si están haciendo daño a los Vitas No, wey Estas flotas traen mucho daño Ah, si, se están disparando a los Vitas, wey Pinches bombazos, ¿ya viste? Pfff, está casi muerto el cabrón Cruzar, Constantino, el grande Acaba de destruir otra nave No mames, wey Pinches bombazos a los cruceros Mira, no mames, loco Por el cabrón No mames, wey Pinches bombazos de plasma, wey No mames, a los cruceros Buscar un Vitas para verlo Vitas Vitas Pegado, no, 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 si siquiera va a dar tiempo Ah, no vi cuando pegó Ya está explotándolo Ah, no mames, qué pedo ¿Ya? Ahora sí, señores, vayan juntando cajitas, ¿eh? Ahora me salió una pinche caja con esta. En este jugo, voy a ponerlo sin forma. Ver estos que hicieron. Si hubiera un buen daño, aunque sea esto y todo. Este. No mames, le hizo peda. 165 mil. Todavía hice un poquito más de Constantino, ¿eh? Un poquito más. A ver. Muchas gracias. Estadísticas. Ajá. Defensora celular, vacío mágico. Ajá. Ah, esta es la de las ballenas. A ver, por atrás. Creo que esa flota es la que trae sus lanzas de urano, ¿no? No mames, 165, loco. Olo. Echale, échale, échale, échale. Uno, dos. Uno, dos. Tane, 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 tane. Vitas en acción. Dos vitas en acción. Tene, tene. Frost. Ja, muy lindo. No me изменhi доступico. L Incred �ultural. Intéchoting. Arp drive module. Diagnóstico. Ojalá esta esté muy, muy pesada. Ay, ay, ay. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. 11, 14 12 ¿Cómo mames? ¿Llevas a entrar, güey? Desincronizados por... Se supone como por 5 segundos ¿Qué traíste, güey? Oh, veo cosas gordas, güey ¿Entró el otro? No, todavía no Ya, ya entramos, ya entramos ¿Cuál lanzas de urano, güey? Déjame, déjame, tomo vista del Vitas, güey El espora se está comiendo sus casas ¡Ah, trae rayas! ¡No, me lo voy a comer bien sabroso! A ver ¡Ay, pinches Vitas, no mames! Se fueron muy lejos, güey ¡Ah, sí, van los bombazos, güey! ¡Pero ahora sí se va a dar chance de ver los bombazos! ¡Oh, no mames, güey! ¡Pinches bombazos de plasma, güey! ¡Pum, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡Qué mal el Vitas, que quería ver! ¡No mames! Pero, ¿por qué no veo que se van al lado, pues? Veo la nave ¡Ah, no mames! ¡Ahí sí se ven los bombazos! ¡No mames, no mames, güey! ¡Adiós, una lanza de urano, güey! ¡Le están disparando las cosas gordas, eh! ¡Oh, no otros bombazos, güey! ¡Oh, no mames! ¡Uy! ¡No mames! ¡Bien veo ahí los Genostingers, con las bombitas que disparan! ¡Otro! ¿Dice a morir ese, eh? ¡No mames! ¡Pinches bombazos, salen! ¡Oh, no mames, explotó, güey! ¡Pinches bombazos, están bien rotas, güey! ¡Oh, no mames, explotó! ¡Nada más queda uno! ¡Mira, mira, mira! ¡Pinches bombazos, salgan otras! ¡Otro! ¡Tro! ¡Pinches bombazos, güey! ¡Y se ve bien, eh! ¡No hay un chingo de misiles y todo! ¡Pinches bombazos! ¡Ahí no hay más bombazos, güey! ¡No, ahorita lo rompen, ya! ¡Ahí va! ¡Oh, no mames! ¡Hostia, se desapareció, güey! ¡Sierga! ¡Ah, sí se alcanzó ahí, eh! ¡Sí se saltó ahí! ¡Sí se saltó ahí! Oh, regresaron a base Ya salieron, ya salieron otra vez Ah, sí alcanzaron a tirar una bomba Está muerto, ¿no? Ya, muerto Pasa los informes 4% de vida ¿Cuánto quedaste? 44% la que recibió el daño ¿54? ¿34? ¿34? ¿Casi te mata? 94, güey Ah, 94 ¿La de tanqueo? Sí Mira, sí, güey, 286 mil 286 mil No me las publico Las las puneo 286 mil Oh, no Oh, 700 mil Estuvo bueno Y es que sabes que estuvo buenísimo Porque el Vitas le pegó a los Luego, luego a las lanzas El Vitas luego le pegó a las lanzas Sí No, ma, me llevan que hacer nivel 0, güey Pobre morro, güey Ah, mira, tú se me extinguirías nivel 50, güey Chuyo ¿Huyo? ¿50? Sí Sí Pobre chaval Ya, ese güey ya va a dejar de jugar No, no, no No, no No, no, no No, no, no Tanto daño a Feleris Ya no vi el segundo de lo de mi forma El Vitas 80 alaceno 286 Los Vitas ¿What? 529 Los Constantinos Ah, mira, si es alguna nave gorda de ese, güey ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No seas mamón Cabrón ¿Ya ves desde dónde viene? No ¿Des dónde? ¿Des dónde? Y no Ya lo encontré Ya mandaste las, 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 las ubicaciones Iniciating warp drive module Death ¿Qué? ¿Des dónde? Más ¿Qué? ¡Suscríbete!